Se anuncia la salida de la torre, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5 Son las 7.38 minutos, Marilena Núñez. Gracias Julio, buenos días a todos. Para comenzar, nuestra solidaridad con la familia del joven Roberto Mata, estudiante de ingeniería industrial de Pucamayma y quien tuvo un accidente junto a otros estudiantes de Intec y Pucamayma. Esa fue la información que dimos al final del programa ayer. Así es. Que yo tenía los nombres, pero como la familia todavía no lo sabía. Primero agradecemos a un oyente, a alguien de la audiencia que llamó a Julio e informó. Luego tú tenías la información completa, pero no quisiste dar los nombres de la familia hasta tanto no confirmar. Hubo un accidente en Nueva York, es un grupo de estudiantes, tanto de Intec como de Pucamayma, que realizan un intercambio universitario allá. Varios heridos, una estuvo en coma, pero despertó, gracias a Dios, y nuestra solidaridad. ¿Qué hacer en estos casos para no perder la razón? Todos los que estamos acá en esta mesa somos padres y madres y no hay manera de explicar esto. Y uno no necesita conocer a la familia de Roberto Mata para poder entender, sentir el dolor. A mí no me gusta mucho hablar de religión y espiritualidad, a diferencia de la luz, que entiende y que viva la diversidad. La luz entiende que sí, que estos temas deben tocarse. Yo entiendo perfectamente que alguien como Eury incluya textos bíblicos y eso lo tiene como misión cada día. Pero a mí en programas como estos no me gusta hablar porque esto es muy subjetivo. Esto de religión y espiritualidad es muy subjetivo. Pero en este caso sí puedo decir que por las vivencias que uno tiene, solo con un abordaje espiritual y psicológico y o psiquiátrico, con ayuda de un profesional de la conducta, puede superarse una situación como esta. ¿Y se puede? Sí. Ahí está el ejemplo de Tati Sánchez. Y lo digo porque ella utilizó ese dolor, y estoy usando la palabra adrede, utilizó ese dolor al servicio de la espiritualidad. Tati Sánchez es una de las tres hijas de la reverenda Carmen F. Figueroa, directora de Unity en la República Dominicana. En un año murió su hijo, uno de sus hijos, en un accidente aquí en Santo Domingo. Y poco más de un año después murió su otro hijo, en otro accidente en Estados Unidos, creo que en Boston. Y ella narra, lo hace en actividades, en charlas, que en un momento estaba peleando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella dice que estaba incomodísima con Dios. Y a partir de ahí comenzó un proceso, y para culminar con esto, ella dirige un excelente ministerio dedicado a la juventud. Que cambia, transforma vidas de jóvenes en Unity. Y hoy la vemos, si es un ser humano, feliz. Con un vacío que nada puede llenar, porque eso nada, nada, nada lo llena. Pero gracias a Dios, superó esa situación. Así que nuestra solidaridad, y que encuentren todo el apoyo, entre guías espirituales y psicólogos, para poder superar esta situación. Por otro lado, ayer también comentamos lo que se estaba diciendo, de que si habían cambios en el noticiario, de telesistema, que si le habían pedido la obra a la diva, a Milagros Sermán. En nuestro caso particular, que vamos a tener como 23 años, con un programa en Teleantillas, pues, ¿qué nos correspondía? Para pedirle al vicepresidente de Negocios y Contenidos, Valentín Báez, del Grupo Corripio, una declaración oficial. Y nos la ofreció, pero ya el programa había terminado. Entonces, brevemente, que no, no hay cambios. Pero como son apenas unas líneas, voy a leer la respuesta oficial, para ser más fiel a esta declaración. Y gracias a Valentín, dijo, No pensamos cambiar el noticiario estelar, porque es el líder de su horario y dura dos horas. Y es una costumbre del dominicano cerrar la noche concavada. En el caso de Chévere Nights, cada cierto tiempo analizamos, junto a Milagros, cambios en segmentos del programa, porque nos acostumbramos a tener el primer lugar de las 10 de la noche. Hemos superado bajadas estacionarias de audiencia. Entendemos que la televisión es dinámica y seguiremos apostando a la primacía de Chévere Nights en el prime. Salvo que a Milagros, en coordinación con Telesistema, se nos ocurran ideas diferentes para implementar en otras franjas horarias. Debo destacar también que Chévere Nights es líder en programas de variedad en la televisión y es el programa que más factura. No hay planes de moverlo de su horario, a menos que Milagros Germán así lo pidiera a la gerencia del canal. Con eso concluimos por el momento el tema. Y claro que nos hacemos portavoces de lo que se está comentando y también tenemos el comunicado oficial. Blas Peralta, pasando a otro tema. Me imagino que muchos de ustedes ya han visto el video de Blas predicando en la cárcel. Lo primero, él tiene derecho a utilizar de la manera más productiva el tiempo que estará en la cárcel, realizando cursos, como dijo que ya comenzó, y cultivando su espiritualidad. Es el derecho que él tiene. Entonces él dice que no es de ahora, que tiene años en la iglesia, que tiene una hija pastora desde el 76, y que inclusive le había fallado a Dios, porque le hizo una promesa, le falló y que tan pronto salga de la cárcel, se va a entregar a su ministerio, dice que cero política, cero sindicalismo, cero toda actividad. Es entregado a su ministerio, que ya tiene una cotización de equipos de sonido, de tres millones y pico, el local, y todo eso lo tiene ahí. Entonces, bueno, ¿qué no entendemos? Lo primero, hay que tener mucho cuidado con estos temas de espiritualidad y de religión. ¿Cómo medir quién es más espiritual? El hombre que dice ateo, que está en la calle, pero que se ama a sí mismo, a los demás, ámate a ti mismo y a los demás, a sí mismo, a los demás, y respeta todo, desde un mosquito, hasta el planeta, tierra, todo. Ese, o ese hombre, entregado a la palabra, convertido, un hombre que no es del mundo, como dicen, ¿cuál de los dos? En la iglesia también, entre los que siguen la palabra, en los que se han convertido, hay delincuentes, y hay que recordar, la Blas Peralta, camparados en la iglesia, se han matado muchas, muchas, muchas personas a través de la historia, se han violado a muchas mujeres y a muchos niños, se ha robado mucho dinero. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y lo otro, él dice que en el 2020, él va a estar, con su familia, no entendemos ese cálculo. ¿Cómo 30 años, pasan a ser 3? Bueno, eso se divide entre 10, se le quita un 0, y da 3, pero ¿cómo? Él dice, que por los conocimientos que tiene, de la vida, y del derecho, dice, bueno, en apelación, dice él, se anula la sentencia, en casación, se baja 15, en la suprema, llega 10, y que en el 20, él estará afuera. La verdad que no entendemos, a menos que él esté armando un muñeco. De eso, de eso que él sabe armar, pero no entendemos, cómo él puede garantizar, que en el 2020, va a estar, reunido con su familia, fuera de la cárcel. Y recordamos, las palabras, de la fiscal, Jenny Berenice, ella reconoce, este caso no ha concluido, ahora viene todo el proceso de apelación, pero ella dijo también, la muerte de, Mateo Aquinofea y Brillet, pudo haberse evitado. Si en una acusación anterior, subiese, contra Blas Peralta, el caso se hubiera manejado, de manera diferente. Y para terminar, a propósito, de las declaraciones, del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el día de ayer, por supuesto, en el sol de la mañana, esto también, movió, mucho, la industria del cine, en el día de ayer. ¿Qué, qué dijo el ministro? Reiteró, que deben revisarse, las exenciones, específicamente, la de ley de cine, y que él dice, bueno, yo entiendo, que se debe incentivar un sector, pero una vez, ese sector comienza a producir, que le paguen puestos. Y dice, hay presupuestos abultados, hay presupuestos acá, lo de la secretaria, parece que fue un error. Yo le hice la pregunta, en dos ocasiones, vi que no hubo respuesta, y no quise pasar, por necia, no, de insistir, eso fue un error. Pero decía él, ponen un presupuesto de combustible, en una locación, en un solo punto, y hay gasolina, para recorrer la isla, varias veces. Entonces, él tiene razón, él dice, tiene una idea personal, no es que sea un proyecto, ya, a nivel gubernamental. Personalmente, él entiende, que hay que limitar eso, establecer un presupuesto anual, para lo de las películas, es la idea que él tiene. Entonces, ¿tiene razón, el ministro de Hacienda? Sí, han habido distorsiones. Y esta es una responsabilidad, ¿de quiénes? ¿Quiénes tienen que defender esta ley? ¿Qué es una referencia en el mundo? Aquí han venido representantes de la industria, de diferentes países latinoamericanos, a aprender del modelo dominicano. En los festivales, la delegación dominicana, tiene que explicar a otros países, cómo se ha logrado tanto. Como le recordábamos al ministro también, hemos tenido logros este año, estamos cosechando mucho, con una película, Carpinteros, en el festival Sundance, con Zambá, que ha sido reconocida, un poco atrás, también, Dólares de Arena, entre otras, muchas películas. Y hay producciones extranjeras, que le están generando dinero al Estado dominicano. Hay una reconocida producción de turquía, se está realizando en el país. Entonces, hay muchos logros. ¿Quiénes tienen que defender esta ley? Bueno, las instituciones encargadas de EGI, el propio Ministerio de Hacienda, lograr que se cumpla todo lo establecido en el reglamento, pero también la gente de la industria, también los empresarios, directores, productores, todos los que participan en la industria. Nosotros comentábamos de una reunión, donde participamos recientemente, y elogiamos el trabajo hecho, por Omar de la Cruz, por Marco Herrera, por Laura Castellanos, sirviendo, digamos, de mediadores, escuchando las quejas, de instituciones como Hacienda y la DGI, y escuchando también, las quejas de la gente de la industria, y diciendo, ellos tienen razón en esto, y ustedes tienen razón en aquello. ¿Avolta en presupuesto? Sí. ¿Qué se dijo en esa reunión? Que a veces se pone como alquiler de equipos, un monto, imagínense, alquiler en equipos de luces o de sonidos, un monto, con el cual se podría comprar esos equipos varias veces. Esto no es una distorsión. Esto no le hace daño a la ley. Ahí se habló del cashback, una persona va y el empresario le dice, ok, voy a invertir tanto en tu proyecto, pero dame lo mío, ¿cuánto es lo mío? Tanto, ok, yo te voy a devolver tantos millones. Eso no le hace daño a la ley. ¿Quién está haciéndole daño a esta ley de cine? Los que hacen, los que cometen esto. Ahí se habló de las empresas pulpo. Una cosa es que hay empresas que se han dedicado a ofrecer todos los servicios que necesita una producción de cine para asistir a los pequeños. Y otra cosa es que quieran ganárselo todo, 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 todos los servicios y los productos que necesitan, quieran generar beneficios. Entonces, si nos interesa que se mantengan estos incentivos para la ley de cine, que ya estamos cosechando, no solamente con dinero, tal y como decía Alfonso, también en cuanto a marca país, todos tenemos que ser responsables, reconocer que hay distorsiones que deben ser corregidas por la gente de la industria, por los empresarios, a Mauricio, y por las instituciones que tienen que ver con la recaudación.